Estamos muy pendientes de lo que pasa en Cusco, recordemos que desde ayer informamos justamente de la caída de un huaico, hay dos personas desaparecidas. Con los detalles, Jonathan, muy buenos días. Joana, Carlos, muy buenos días, buenos días a todo el Perú. Es cierto, hay preocupación en Machu Picchu debido a que es latente la ocurrencia de un nuevo evento como el que ocurrió, este huaico, ocurrido en el sector de Mandor en el kilómetro 117. En la ruta Machu Picchu hidroeléctrica, en este acceso amazónico como se le conoce a la maravilla mundial hacia Machu Picchu. El día de ayer y el día de hoy se van a retomar con los trabajos respectivos sobre la limpieza de la vía, el acceso peatonal, así como la vía férrea. En 100 metros lineales es lo que se ha calculado que ha sido afectada la vía férrea y por ello los trabajos van a continuar el día de hoy. El alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis La Torre, ha manifestado que el alcance de este huaico que ha afectado y que ocurrió el último domingo abarca más o menos un kilómetro, lo que excede el presupuesto que cuentan. Por eso es que ha pedido el apoyo de parte del gobierno regional del Cusco para continuar con estos trabajos. Por otro lado, y de manera paralela, continúan también los trabajos de búsqueda de las dos personas que desaparecieron, una menor de 12 años, un adulto de 54, quienes desaparecieron durante este evento que ocurrió en horas de la tarde y horas de la noche del pasado domingo. El día de hoy, agentes policiales, de acuerdo a la información del jefe de la región policial del Cusco, el general Julio Becerra Cámara, en un número de 12, van a realizar la búsqueda respectiva en todo el sector del desastre, y también cuadrillas de ciudadanos y de las empresas que están apoyando con todas las labores en Machu Picchu, van a realizar esta búsqueda, a ver si es que el día de hoy pueden dar con el paradero, con la ubicación de los cuerpos de las personas que desaparecieron. Por ahora, continúa restringido el acceso por esta ruta desde Machu Picchu hacia Hidroeléctrica. No hay el paso de tren, no hay el acceso peatonal, y por ello se ha pedido a las agencias turísticas y también a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que eviten usar esta vía. Es la ruta, el acceso amazónico, como se le denomina, hacia Machu Picchu. Sin embargo, han aclarado también, compañeros, que la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu se desarrolla con total normalidad. Las frecuencias de tren en este tramo se desarrollan con normalidad, así que los visitantes pueden llegar sin ningún problema a la maravilla mundial de Machu Picchu. El alcalde Elvis La Torre ha manifestado y ha pedido el apoyo a las empresas ferroviarias para el traslado incluso de las personas que han resultado heridas. En total, 17, entre ellos algunos turistas extranjeros también, que han necesitado del apoyo del personal médico que se encuentre en el establecimiento de salud de Machu Picchu para que se les brinde la ayuda necesaria debido a que sufrieron también algunas lesiones a causa de este huaico que ocurrió el domingo o que pasó en el sector de Mándor, en el distrito de Machu Picchu. Jonathan, ¿cómo estás? Se saluda Carlos González. Respecto al nuevo huaico que se había anunciado, según los especialistas, sería de mayor impacto. ¿Qué características tendría? ¿Y cómo se están preparando para ese nuevo hecho de la naturaleza? Gracias, Carlos. Esta situación es monitoreada de manera constante por parte del alcalde, en este caso del distrito de Machu Picchu, y también funcionarios de esta municipalidad. Se ha pedido también la presencia de Defensa Civil, del CERNAM también, que, de acuerdo a lo que dijo el alcalde Elvis La Torre, van a, con un dron, van a realizar el monitoreo por toda la zona, en la misma cuenca donde se ha originado este huaico. Y el temor ante la nueva ocurrencia de un huaico, ¿por qué se da? Él comentó que el día de ayer, mientras realizaban algunos trabajos en la zona, se alertó de una crecida intempestiva del cauce del río Vilcanota, y que podía generar en cualquier momento una nueva emergencia como la vivida el pasado domingo. Por ello es que ha manifestado que están todos atentos ante un nuevo evento y han pedido por ello el apoyo también con maquinarias al gobierno regional del Cusco para que puedan ayudarlos y para que se pueda rehabilitar esta zona también. Jonathan, vemos y describimos un poco las imágenes que hay personas con motosierra, que llevan cascos, vestimenta especial, tratando de sacar algunos troncos. Hay, digamos, en estos momentos, hoy martes 27 de febrero, el huaico ha ocurrido el fin de semana, la cantidad de personal necesario como para empezar a despejar la zona, se requiere de maquinaria pesada, ¿cómo está el tema de ayuda para poder despejar la vía? Y justamente que, si bien es cierto, es la vía amazónica Machu Picchu hidroeléctrica, esta tenga nuevamente el fluido normal. Lo que se requiere en estos momentos, Joana, es maquinaria pesada para ayudar precisamente en los trabajos que ya realizan personal de la policía, de la municipalidad distrital de Machu Picchu y también de algunas empresas que operan en el distrito de Machu Picchu. Se han unido en cuadrillas diferentes, tanto para realizar los trabajos en Machu Picchu, en esta zona del sector de Mandor, y también para realizar la búsqueda de los dos desaparecidos. Hasta el momento no se ha tenido suerte respecto a lo segundo que mencionaba, no se ha hallado aún ningún cuerpo, pero el día de hoy, desde temprano, han manifestado el general Julio Becerra, van a continuar con esta búsqueda. Pero el alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis La Torre, ha insistido en que necesitan maquinaria pesada para realizar este trabajo debido a que, como manifestaba, el alcance del huaico es de un kilómetro aproximadamente en toda esta zona de Mandor. Por lo cual, el presupuesto con el que cuentan en el municipio distrital de Machu Picchu no va a ser suficiente. Y por ello, ha pedido el apoyo del gobierno regional del Cusco para continuar realizando estas acciones y restablecer el paso por esta zona del acceso amazónico hacia Machu Picchu. Muchas gracias, Jonathan Carlos, desde la región Cusco. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el distrito de Machu Picchu y también de los trabajos de búsqueda de las dos personas desaparecidas que fueron arrastradas por el huaico. Muchas gracias.